Pintado vuelve a salvar a Tacuarembó en el momento más difícil del partido cuando mejoraba Ramla Jr. Estás escuchando 1280M con la gran cadena de emisoras al norte del Río Negro que integran Radio Ibirapitá, FM Tambores, emisora Encina y Caraguatá, la voz desde Radio Tacuarembó para el mundo. Bueno, ataca Tacuarembó, ahí lo tienen al tanto, está, gol, gol de Tacuarembó Facundo Sosa, se equivocó la defensa del conjunto de Ramla Jr., lo madrugó Facundo Sosa, quedaron abriendo la boca los defensas de Ramla, bueno, tanto que los costó a nosotros, ahora la aprovechó Tacuarembó y Facundo Sosa estaba atento, vivo, ni lerdo ni perezoso, la robó y fue por la derecha, atacó y a los 25 minutos de juego tiró bajo, rasante y allí finalmente la pelota que le había pasado muy mal por entre los zagueros, entró Facundo Sosa y decretó la apertura del score, Tacuarembó 1, Ramla 0, merecido para uno de los mejores jugadores de Tacuarembó, Facundo Sosa. Lo venía buscando desde el primer tiempo, Facundo Sosa tuvo en el primer tiempo un zapatazo que le salvó el arquero, estaba marcando la diferencia por derecha, lo decimos siempre, dos delanteros de Tacuarembó son desnivelantes y te marcan la diferencia muy pocos en la B, te agarran esa pelota de primera, ni la paró Facundo Sosa un zapatazo cruzado, inatajable para el arquero Freitas, merecido para Sosa, merecido para el ataque de Tacuarembó, está ganando 1 a 0 en un partido durísimo, 1 a 0 frente a Ramla en el Olímpico. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.